Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. En Puerto Vallarta no se registran problemas por desabasto de gasolina, a pesar de la situación que prevalece en otras partes de Jalisco y el país. Tanto los clientes como despachadores en las gasolineras de Puerto Vallarta y del vecino municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit, señalan en términos generales que tampoco se han dado instrucciones para limitar la compra y venta de combustible. Sin embargo, donde sí se han presentado dificultades es en la distribución de gas LP, situación prevaleciente desde hace casi tres semanas y que se agravó durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La escasez ha obligado a la población a hacer largas filas a las afueras de plantas como la de la empresa Global Gas, la cual, sin mayor explicación, surte del energético de manera limitada. En otras noticias, abogados de Joaquín El Chapo Guzmán acudieron a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores para entregar un documento donde piden se revierta la extradición de su cliente a Estados Unidos por graves violaciones a sus derechos humanos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que el envío de Joaquín Guzmán Loera a Nueva York fue ilegal porque el capo de las drogas contaba con tres amparos que todavía estaban vigentes, además de que la carta recepción que tiene el gobierno de México decía que iba a ser enjuiciado en el sur de California y El Paso, Texas, no en una corte de Brooklyn. Hasta aquí toda la información, muchas gracias, quédense en Canal 44.